¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa, trabajar en la playa, que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco, y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es pinche, pinche de cocina, es lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado, y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. El azar es en los naranjos. Bueno, yo... Más duro, más duro, más duro. Marea. La dejé amarrar, tal como me lo vio, la estiré, le puse un palo, y se llegó a la cocina, eran las dos y media de la noche. Vecita, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Vecita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hagá subido la marea y consumle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azabate! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! ¡Vaya! ¡Llama a Sevilla! ¡Hemos llorado dos! ¡Ya está! ¡Eso es uno para tanto! ¡Viva!